Es lo que no queda, ¿no? Bueno, yo lo gasté de mí. Es que hice clic y tal. Y, hombre, sí. Me salió la osanina, minimalísimo. A ver, probé incluso con la del niño, con la de Pablete. Y, cabrón, tampoco se pude. Pero bueno. Ya saldrá, ya saldrán salvajes. No, no, no creo. Hasta la cosa peluda. ¿Qué pasa, gorda? Que te hice de vueltas, ¿eh? Estábamos ya llegando al San Antonio. ¡Hostia! Pues sí, pues sí. Le dije a Nel que si estaba en casa que balase, pero creo que no. Eso lo dije también. Que iba a intentar un matchup ahí. Está bien. No, no, ya, ya, ya. Además, el suelo puede, sin problema. Sí, 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 eso no tiene problema. Sí, sí, luego tiramos algo. Bueno, el desenlace final, Zurita. Danos fuerza. Sí, sí, sí. ¡Danos fuerza! Va a estar peludo, ¿eh? Son tres vueltas y bajitas. Sí, bajitas. Porque Alex tampoco es que tenga mucho por lo que estoy yendo. Yo tampoco te verás quedando aquí. ¡Guau, guau! Pero bueno, se hará. Venga, vamos. Pasa que no soy súper eficaz con el de Alex. Está trabado. Ah, se quedó ahí. Mira, que no he luchado encima. ¡Buah! Ahora sí, parece que sí. Ahora sí. Ahora sí, me voy a poner aquí arriba. No, no voy a ir lejos. No, no voy a ir lejos. Es que me puse ahí abajo y empezó a fallarme la cobertura, tío. No sé por qué. No, pero mira, vamos al 100%. Todavía sigue luchando ahí. No sé, va como bugueado. Va como que no lucha. No sé. Sí, también puede ser. Hombre, va bajando, ¿eh? Es que tenía, por cierto, el colega. Sombradil. Mmm, sombradil. Es medio factible. Voy a ponerla aquí a ver si así va mejor. Todavía sigo con el primer Pokémon, ¿eh? El primero, ¿verdad? Está, no sé. ¡Maldita, le va bien! No, pero vamos muy lento. Falta uno más. La verdad, falta uno. ¡Dale, sube, dale! Bueno, todavía quedan 30 segundos, a ver. A ver. La segunda parte, espérate. Todavía no está todo... Lo que tengo jodido de batería... El 2... A ver, voy a cambiar de dedo, tío, porque estoy jodido. A ver, necesito de refrescar y cambiar ahí. ¡Vamos, lúchalo! ¡Uff! ¡Uff! Ahí, ahí, ¿eh? ¡Ah, por paja! ¡Mmm! ¡Qué pena! Bueno, ahí estamos. ¡Ahí estamos luchándolo! ¡Ahí estamos matando! ¡Ahí ya! ¡Viv, viv, viv! Este no es riquaza, ¿eh? ¡Bingo! bueno el que no lo prueba no lo va no, el que no lo prueba no sabe pero bueno, el que no llora no lo va esto yo llora, llora que no puede llora vamos rojito, rojito lo queremos rojito vamos vamos rojito por favor por favor rojito ponte rojito cabrón sete vamos dale candela dale candela así vamos rojo cabrón si señores rojo podremos contra giratina tres cuentitas ahí está mi libby ahí está mi libby no quiero cambiar ni de dedo me cago en la puta estamos ahí estamos ahí estamos ahí está duro está duro no puedo soltar el móvil vamos venga un hit vamos mingo vamos mingo voy a ponerlo aquí voy a ponerlo aquí mierda mierda ahí no entre tres al final pudimos me cago en la puta jajaja tómalo coño que no se diga tomalo ahí todo es el tipazo no el del pádelete, no el de ades 1876 les dí una hostia aquí al móvil pero pero brutales no es shiny y muy malo y muy muy malo como siempre a mí malísimo pero bueno le tiré piñita joder qué bueno estuvo esto que bueno ya nos podrían haber dado varios signos no a ver si nos dan el pase a ver bueno espérate mientras sea por la tarde no hay problema pero como sea por la mañana estamos jodidos la cosa estoy trabajando en el arrecife yo que bueno tío pudimos pudimos muy malo muy malo para el esfuerzo que tal muy malo la verdad pero qué bueno qué bueno sí señor